Y que pasa chabalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Moco Carreras con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos en el mes de marzo, hoy estamos en el penúltimo episodio de la temporada de iría Y seguiremos con todas las competiciones en juego, menos la Cargo Cup, que ya ganamos en el episodio anterior Estamos ahora mismo a 8 La cosa se complica, la cosa se complica más todavía, el City ya ha jugado y ha ganado, y ha ganado, porque el City lo gana todo Es que City solo ha perdido un partido contra nosotros Y es que si no pierde ninguno más, es... Bueno, no sería teóricamente imposible que yo hubiese ganado la Premier Porque podría haber perdido yo solo el partido contra el City de la ida Pero me he dejado puntos en más partidos, entre ellos ese del Fulham Bueno, que a ver, que no me he dejado puntos en 20 partidos, que me he dejado puntos en 3 Uno contra el City y otro solo, que fue un empate contra el Fulham y una derrota que ahora mismo no sé ni contra quién fue Pero bueno, que es casi imposible que ganemos la Premier, pero intentaremos ganar todos los partidos aquí al final Si ganando todos los partidos aquí al final no soy campeón, pues... Pues qué queréis contigo Pues no lo sé, pues no lo sé, es que no, 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 no lo puedo hacer más Comenzamos hoy contra el Newcastle Después nos enfrentaremos a los Wolvinios Os, Os, Wolvinios El FA Cup en... en... cuartos Creo que son cuartos Bueno, aquí veis ya como queda el cuadro Ya prácticamente sin equipos de divisiones inferiores Ha caído el Millwall, el Brentford, ha caído el Reading El Reading of Forest, el Bristol City Y de Borough y Cardiff uno de los dos tenía que caer El otro ha pasado Y es el único equipo de divisiones inferiores que está aquí en esta ronda 6 Tenemos un Everton Arsenal Liverpool Wolves, Bournemouth, Cardiff, Chelsea, Tottenham Bueno, si nos toca en semifinales el rival de... El que pase del Bournemouth-Cardiff Pues estaría... estaría muy bien Estaría muy bien Si nos toca a uno de las otras dos eliminatorias Se complicaría un poco Tenemos un partido contra el Alaccio Octavos de Champions Que empatamos a uno en la ida Fuera Toca rematar en casa Y en Premier, pues hay partidos Hay partidos en Premier El Barley, el Stock, el Newcastle ahora Vamos a comenzar con el equipo titular Hay una semana hasta el siguiente partido Y van a venir ahora tres partidos seguidos para el equipo titular Este contra el Newcastle El siguiente contra Oswald Viños en la FA Cup Y después también contra el Alaccio en la Champions 4-1, victoria Sin demasiados problemas Alá ha marcado de penalti Canté ha marcado un gol Otro de Kimmich Otro de Kylian Mbappé Jugando como extremo izquierdo Ki Sun Yuen Lesionado en el Newcastle Pues qué queréis que os diga, pues Pues bueno, pues se ha lesionado Sin más De Bruyne, siete días fuera Va a dar lesión a lleva de Bruyne Diría, diría que tres Diría que esta es la tercera Por leve que sea, diría que es la tercera Ya toca los huevos un poco No nos vamos a engañar aquí No, toca los huevos Toca los huevos Bastante Más que un poco Bastante Bastante toca los huevos Fecha límite de convocatoria Que sí, que muy bien Que no me cuentes tu vida Vamos a ver eso O no Tampoco hay mucho que ver He mirado la selección Antes de empezar el episodio de hoy Estaba todo correcto No hay ningún jugador lesionado Están los mejores por valoración No hay Nada que ver ahí Partido contra Oswalvinios En la FA Cup Es la ronda 6 Son los cuartos de final Y no necesitamos ganar Pues para seguir vivos En esta competición Ya que la liga Está casi imposible Por lo menos Intentar ganar las dos copas Empate a uno en casa Salado de penalti Y 5-4 victoria en penaltis Nos hemos aficionado A llegar a los penaltis Y eso no es bueno Nos estamos aficionando A llegar a los penaltis Y eso no es bueno Eso no me gusta Ya me gusta Porque los penaltis A ver Si nos toca jugar en casa Bien Si nos toca afuera Se complica el tema Se complica bastante Pues nos han puesto Bastantes problemas Los Wolves Nos han puesto Bastantes problemas Tío Llegar a los penaltis Contra los Wolves No No he entrado en mis planes La verdad Pensaba que íbamos a ganar 2-0 2-1 quizá 3 goles incluso Pero ha sido un resultado Bastante ajustado Ha sido un empate Y una victoria en penaltis Lo bueno Estamos en las semifinales ¿Quién nos tocará? Pues lo voy a comprobar Ahora mismo Porque creo Que ya puede haber rival Hombre Si todos los partidos Sin ninguno ha acabado En empate El Everton Se ha cargado al Arsenal Y los otros Se tienen que jugar Vale Pues entonces nada Bien Pues se jugará en esos partidos Tendremos rival En semifinales El Everton puede ser uno de ellos Y el otro va a salir De Chelsea y Tottenham Y el otro Del Bournemouth-Cardif Lo suyo es que nos toque El que gane Del Bournemouth-Cardif Pero es difícil Si nos toca Bien ¿Qué no nos toca? ¿Que nos toca una de las otras eliminatorias? Pues se puede complicar un poco Sobre todo si fuera Aunque creo No, no, no Al final son aida y vuelta Vale Aida y vuelta creo que Ninguno nos puede eliminar Sinceramente Lo digo muy en serio Creo que aida y vuelta Ninguno nos puede eliminar De los que quedan Gracias por volver a incluirme en el equipo No me importa El perdón de un partido Que sí, que sí Está jugando por la lesión de Laporte Que yo no sé cuándo va a volver La verdad Yo creo que ya no vuelve Laporte ya no vuelve Se lesionó una vez Se recuperó Y volvió a caer Así Así estamos esta temporada Con el tema de lesiones Lucas Moura Lucas Moura Pues ahí se va a quedar Neres Paquetá Yo creo que ahí os vais a quedar Tienes toda la pinta No le encuentro sitio No Ahí estamos bien como estamos Cambio 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 Premio del torneo Nos cambian aquí Un Liverpool-Cardif El Cardif estaba diciendo yo Que estaban en divisiones inferiores A día de hoy En la primera temporada Está Aquí pues En esta segunda temporada Parece que está en Premier Y debe ser un recién ascendido Eso O que el partido que me han cambiado Son las semifinales El Cardif está en Premier Dejadme que lo compre No está No está Entonces sí Esto ya es lo cierto Es un equipo de división inferior Por eso nosotros El Cardif Pues Perfecto Perfecto Habría sido más difícil El Bournemouth Equipo de De Premier Y en la otra eliminatoria Ha pasado el Chelsea Pues hemos tenido suerte Vamos a tener unas semifinales Muy fáciles Contra un equipo de segunda No creo que esté en tercera No creo que haya bajado Hasta tercera Y después el Everton Chelsea Que me da igual Quien sea el finalista Porque vaya a jugar Bien Bien, bien, bien Hemos tenido suerte ¿Esto es ahí da y vuelta? No, no es ahí da y vuelta Pensaba que sí No es ahí da y vuelta Vale Esto es el semifinal El partido único en Wembley Eh Pero es en casa Madre mía Madre mía Creo que no podíamos Haber tenido más suerte En el semifinales De la FA Cup En casa En casa Entre comillas Ya sabéis que se juega En Wembley Que es un estadio neutro Pero de cara a la simulación Si yo soy local Aunque no esté jugando En casa En mi estadio Si soy local En un campo neutro Es como si estuviese jugando En casa Y bueno pues Pues nos ha tocado en casa Y Encontré un equipo Que es el Cardiff Que Es de segunda Creo que Creo que Pinta muy bien La FA Cup Y parece que No vamos a conseguir La Premier Pero sí Las dos copas Nacionales La FA Cup Y la Carabao Cup La Copa Inglesa Y la Copa de la Liga Bueno Algo es algo Algo es algo Y si sumamos Esas dos competiciones A la Champions Pues sería una temporada Bastante importante Aunque no ganemos La Premier League Lazio Lazio El equipo Bueno Algo cansado Algo cansado Messi Por la edad Algo cansado De Derbeire Van Dijk De Bruyne también De Bruyne por la lesión Rueda de prensa Vamos a por ello A ver Estamos teniendo Algunos problemitas Últimamente Estoy viendo yo Mucho empate Últimamente A ver ¿Crees que la ventaja De jugar en casa Os puede dar el pase? No podemos permitirnos Ningún fallo tonto Efectivamente ¿Crees que el Liverpool Tiene todas las de ganar? Sinceramente Sí Pero no puedo No puedo decir eso ¿Por el equipo Mantener este nivel? Debemos evitar Las distracciones La balada del equipo Está Está muy feliz El equipo Está muy contento Aunque los resultados Últimamente No se están dando Demasiado bien Y tenemos un partido Ahora en casa Contra Lazio Para meternos en cuantos Vamos a por ello Liverpool Lazio En casa En Anfield 4-1 Ganamos Goleamos a la Lazio Y nos metemos Ahora sí En los cuartos de final De la Champions Bien Era necesario esto Y podría haber sido 5 Si Salah no hubiese fallado Un penalti Pero bueno Ha marcado un gol Y han marcado Los 3 fantásticos Y van ahí Es decir Los 4 fantásticos Como los 4 fantásticos De Liverpool De ahora Que son Salah Firmino Mané Y Van Dijk Los 4 fantásticos Pues aquí igual Falta Cristiano Que se ha lesionado Pero está sana Sancionados Hostias Hostias Ojo Ojito a esto Esto es un problema Se pierden El partido de ida de cuartos Kanté y Robertson Ojito Ojito Arnold No te enfades Y Mbappé está contento Pues sigue contento Sigue más contento todavía El City a 5 El City a 5 El City es imposible Es imposible de alcanzar Tenemos partido contra Barley ¿Cómo está el equipo? Si el equipo está bien Va a jugar Porque es que los suplentes Para que me empate Contra el Fulham Mira que jueguen los suplentes Si es que da igual Si es que da igual Si es que Está en City a 5 puntos Es prácticamente imposible Que ganemos la previa Dejadme puntos aquí Contra Barley en casa Es que ya Es lamentable este juego De verdad Es lamentable este juego Si no sacas a tu mejor once No Olvídate de ganar en simulación Tío Que asco Que asco Que asco Hemos perdido La Premier Porque al juego le da la gana Porque este equipo Es infinitamente superior Al Fulham Ah perdón Que pasas en la moto Y es infinitamente Superior al Barley Que este equipo No haya ganado Ni al Fulham Ni al Barley en casa No tiene explicación alguna El juego No quiere No quiere Que gane la Premier Hay un factor titular Tremendo este año Y el equipo Y el equipo No sé Que tengo de hacerle al equipo Sinceramente No sé No sé Es que este año ¿Para qué quieres tener Un once titular Y un once suplente Si solo ganas los titulares? Es que no tiene ningún sentido Lo de este año Lo de este año No tiene ningún sentido Está mal hecho Está mal hecho El juego está mal hecho Y no hay más El juego está mal hecho Uruguay-Brasil 1-5 Ahí está Perfecto Pues vale Con la selección brasileña Llevamos pleno 13 de 13 La Premier está perdida No hay mucho más que ver ahí Y aquí en cuanto a la clasificación Sacamos 20 puntos a Venezuela Quedan 5 partidos Son 18 Quedan 5 partidos 15 puntos Saco 20 a Venezuela Estoy clasificado Sí Sí, sí, sí Estamos clasificados Bueno Ya solo nos quedaría Quedar como primeros Que no sé si tienen algún efecto positivo No sé si tienen alguna diferencia Quedar primero Quedar cuarto O quedar quinto La verdad es que no lo sé Pero si quedamos primero Mejor Bolivia Otro partido para golear Fácilmente 3 a 0 Neymar doblete Y Talisca Vale, pues Ganamos los dos partidos Con Brasil No es No es nada aquí para celebrar Por todo lo alto Porque habíamos ganado Los dos anteriores ¿Esto qué? Gracias por cargar Me pensaba ya que se iba a quedar pillado Bueno, pues Jugador juvenil Quiere marcharse ¿Quién eres? Oliver Richardson ¿Este es el que tenemos entrenando? ¿Este es el Richardson Que estamos entrenando? No lo sé Oliver Richardson ¿Yo tengo algún Richardson Ya en el primer equipo? Sí Y evidentemente no es este Tiene 52 y media De potencial No va mal Hay que decir que no va mal Pero tengo jugadores mejores aquí Por ejemplo Ethan Cook Pero Ethan Cook Tiene 16 años Me parece correcto subir a este Venga Voy a subirlo A ver Tiene 52 y media No me gusta eso Pero lo voy a subir igualmente Lo voy a subir Porque ahora mismo tenemos espacio ¿Vale? Tenemos un 2 3 Tenemos 46 jugadores Más los 3 gratis 49 Más este que acabo de subir Son 50 Tenemos espacio para 2 jugadores más Tampoco es Aquí una locura 2 jugadores más Que podría ser El otro que tiene 17 Y el otro podría ser Ethan Cook Que tiene muy buena media Y aquí está entrenando Kelly Kelly está en el primer equipo ¿Quién es Kelly? ¿Quién es Kelly? Kelly está en el filial No me suena haber visto Ningún jugador de 59 Kelly ¿Tú estás en el filial? Jordan Kelly Sí, está aquí Pues ya está No hay más que ver Avancemos Tenemos partido contra el Stock City Bueno La cosa está como está La Premier Ya es que me da igual Me da un poco igual Recuperado Cristiano Isaac Cooper Que quiere irse O quiere subir O lo que sea Me lo pensará Alexandra Arnold Este que A ver ¿Qué hacen con él? Lo subimos No, entiendo Bueno Si subo Isaac Cooper ¿Puedo echar jugadores? Porque a ver Si subo Isaac Cooper Ya solo podría subir uno Entre Ethan Cook Y el que estamos entrenando Que es Kelly ¿Puedo echar jugadores? ¿Puedo echarte? Se retira Necesito que te retires ya No No a final de temporada Phillips ¿Te puedo echar? Puedo echarlo Vale Puedo echar jugadores Kelly Herr Me cuesta 2,80 Vale No lo voy a echar ahora mismo Pero Pero vale Sabemos que puedo subir a Cooper Y podría subir después a Isaac Cook Y podría subir también a Jordan Kelly Vale Pues venga Isaac Cooper Al primer equipo La entrada izquierda además Una posición Donde nos podría venir realmente bien Como un jugador de la cantera El City a 7 Porque el City evidentemente Ha ganado todos los partidos Y va a ganar todos los partidos Y ahora jugamos contra el Stock City El fin de semana contra Chelsea Que van a jugar los suplentes Porque después de eso viene en cuartos o final de la Champions contra el Atlético de Madrid Vale Vale Veamos 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 Por aquí El Atlético 7-1 Al Tottenham en el global Esto a la vida real No ocurriría ni de coña Barça 9-1 Al Leverkusen Madrid 5-1 Al Leipzig La Juve 5-1 Al Arsenal Dortmund 7-1 Al Leipzig Al Leipzig Bayer 5-1 Al Valencia Y City 0-4 Al Inter De Miran Pues ahí tenemos Los cuartos finalistas Dortmund Bayer City Juve Madrid Barça Atlético Dentro de lo que hay El Atlético No es de los más fuertes Dentro de lo que hay Barça más fuerte Madrid es más fuerte Juventus es más fuerte Bayer es más fuerte City es más fuerte El Dortmund diría que está por debajo Así que Nos ha tocado Uno de los rivales fáciles Realmente De lo que nos podía tocar Vale pues Vamos con los titulares ahora Con los suplentes contra City Y con los titulares de nuevo Para la Champions Me van a preguntar sobre la Liga ¿Ves alguna esperanza? No podemos perder la concentración Yo tengo que decir eso Pero la Liga está perdida ¿Crees que ganaréis este partido? Entrenar, entrenar Y entrenar Supongo Sobre todo para los suplentes La última vez Perdió 0-4 el Stock City ¿Ganará el Liverpool otra vez? Ya veremos Sí Ya veremos Gracias No responderé más preguntas Por cierto El tema de jugar partido Podría hacerlo ¿No? Podría hacerlo Igual contra esto Que es el momento Igual sí Sí Igual es el momento Sí Vamos a jugar contra el Stock City Voy a poner ya por aquí a Mohamed Salah Vamos a poner a Cristiano En el equipo titular Y jugaremos contra el Stock City A ver A ver, a ver, a ver Voy a jugar el partido Igual podríamos poner a los titulares A los suplentes ahora Pero es que a los titulares No, 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 no Quiero que llegue bien el partido del Atlético Y la Premier está perdida Es que está perdida Está perdida por Por el factor titular que hay este año No por otra cosa realmente Vamos a poner el papel a la derecha Aquí a Cristiano No está 100%, tío Bueno, igualmente lo voy a poner aquí Y ahora dentro Del partido ya lo cambio Para que no se guarde Pues ya está Pues jugaremos contra el Stock City El partido este Juego con el equipo titular y ya está Juegamos partido Quizás es un momento de dar oportunidades a otros jugadores Por ejemplo a Laporte Laporte cuando se va a recuperar, tío Laporte, ¿dónde andas? Ahí anda Ahí anda Y ahí sigue Sigue completamente lesionado ¿Quién debería jugar? Porque el siguiente partido lo va a jugar Salah Podría poner a Mandjukic Voy a poner a Mandjukic Voy a poner a Mandjukic Y os explico El siguiente partido lo va a jugar el equipo suplente Salah está en el equipo suplente Va a estar en el equipo suplente Y con E también Podría poner a Melen Pero poner a Melen es Es una tontería Voy a poner a Mandjukic y ya está Con a Mandjukic Y el resto es el equipo titular Vamos al partido Juegamos en Stock City FC Stadium Y a sumar tres puntos que no nos van a servir de absolutamente nada Estamos en el estadio del Stock Para enfrentarnos a ellos Jornada 31 30 Por ahí andaremos Dona Premier que está perdida Lo de Mbappé es asqueroso tío Está rotísimo Está rotísimo tío Cómo rompe en velocidad Y no hay quien lo coja Al palo Eriksen Que balón de Bruyne De verdad para Mario Mandjukic Que hace el segundo Saluda la primera parte 0-2 al descanso Y un gran partido La verdad El Mbappé está rompiendo por esa banda De una forma Espectacular Y bueno Arriba pues Falta un poco más de calidad No se nota que está Mandjukic Pero Es lo que hay Es que no tiene ningún sentido El pase que ha dado Creo que ha sido Kanté No tiene ningún sentido El pase ese No entiendo No entiendo No estaba pasando ahí Mira dónde pasa tío Pero cómo le puedes pasar el balón ahí Si está Mbappé claramente solo tío Si está apuntando a Mbappé En fin Gol regalado por el juego La verdad Aquí ha fallado Eriksen solo Desde la frontal Qué bien Se ha ido a Bamba en velocidad Y Bamba Que la tira fuera De verdad Qué partido De fallar ocasiones Todo el rato Vamos a ver ahora En cuanto acabe Queda un minuto Las estadísticas Y vamos a ver Que es increíble Tío la cantidad De ocasiones Que hemos desperdiciado Había empezado el partido Muy bien Con Mbappé rompiendo Con un par de goles Y al final Hemos acabado 1-2 Y justitos Esto que ha llegado Una vez También hay que decirlo Pero bueno Increíble Increíble Cómo ha acabado el partido Para cómo había empezado Vamos a ver Las estadísticas ahora Y tienen que ser Increíble 11 tiros 7 a puerta Y solo lo he marcado Dos veces Porque el portero Ha estado bastante acertado Budla Jack Buda ¿No? Un mítico De FIFA Mario Majuki Sobre el partido Pues no me ha parecido Para nada La verdad Ha empujado a la primera Y la segunda Pues casi que también Bueno la segunda La he elaborado un poco más Bueno de nada Sumamos 3 puntos El City vuelve a ganar Esto ya es costumbre Y no os vale de nada Ganar este partido Pero bueno Había que jugar uno Que si no os quejáis Y bueno pues hemos jugado a este Aterbeider sigue en plena forma Grado de satisfacción Pues debe mantener la constancia Qué querés que te diga Dos goles Manjukic ha sido hombre del partido Todos han jugado bien Porque a mí Manjukic No me ha parecido mejor Se mantiene invicto El Liverpool se mantiene invicto Hasta ahora en la Premier League ¿Os veis capaces de continuar con la racha? No, no me mantengo invicto ¿De qué está hablando? A ver Llevaremos una racha de partidos Sin perder Pero en victos no estamos Hemos perdido dos partidos No estamos obsesionados con esto De hecho es que Estamos en racha ¿Cuántos partidos llevamos invictos? 10 A lo mejor No sé No sé Me parece un poco increíble Estas Declaraciones Me ha decepcionado mucho no jugar Tú me han hecho todo eso Pero creo que Sigue forzando Informe del filial Vale Tenemos aquí nuevas cosas Tenemos a Jordan Kelly Ya en 60 de media 82-88 de potencial Y tenemos a Ethan Cook En 64 de media 86-92 Extremo Mira, viene ahí la posición No lo sabía esto Mentalidad defensiva Atacante Extremo Atacante Vale Bueno Tampoco nos aporta eso mucho La verdad Ya sabíamos la posición de los jugadores Cristiano que baja Sigamos sumando cosas negativas A este final de temporada Tán lamentable que estamos teniendo Sigamos sumando cosas negativas No pasa nada Ya da igual A 7 puntos el City Podría ganar la Premier Dos jornadas antes Y la va a ganar Y la va a ganar Incluso 3 jornadas antes Porque queda Queda bastante Y queda ahora por ejemplo Un partido fuera de casa Con los suplentes En Stamford Bridge Que no vamos a ganar ni de coña Porque no vamos a ganar ni de coña Vamos a intentar asegurar ya El segundo puesto Porque el primero El primero no ¿Afectará el resultado El último partido De la estrategia? No También ganaremos a Chelsea No voy a decir eso No voy a decir eso Porque Veo el partido Mal ¿Qué esperas de este partido? ¿Intentaremos volver a ganar? Intentaremos Pero Es imposible ¿Esperáis acercaros al primer puesto? Todo puede pasar Voy a decir que todo puede pasar No voy a decir que sí Porque no No espero acercarme al primer puesto No porque yo no gane Sino porque el City Va a ganar Bueno pues nada La partida contra el Chelsea Va a ser el último del episodio de hoy Y juegan los suplentes ¿Os imagináis que ganamos? Sería Mira Si ganamos el partido Termino el vídeo aquí ¡Suscríbete al canal!